El día más hermoso es hoy el de mi madre y vengo a saludarla con ansia y emoción perdónen si la suya tal vez haya partido pero una madre vive siempre en el corazón también va hacia su casa con un pequeño obsequio aunque ya se perece el mundo y mucho más El día más hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma que decidiera amar Cuando niño le prometí riqueza tenerla como reina con lujo y esplendor Mi vida ha sido siempre dura y solo tu ternura me queda el corazón Camino hacia su casa con un pequeño obsequio aunque ya se perece el mundo y mucho más En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad El día más hermoso yo quiero saludarla 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 El día más hermoso yo quiero saludarla